¡Ajá! ¡Eh! 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 ¡ Y nos vamos a los años 37. Estamos en la ganadería Vistahermosa de Juan José Guerrero. Ganadería que pasta cerca al municipio de Arjona, Bolívar. Esta ganadería abre temporada el día 18 de enero en un mano a mano con los toros de Laureano Severiche. Podemos apreciar este toro jabonero llamado el Cachaco en un excelente estado. Una estampa de toro bien armado de pitones con muy buena presencia. Que va para su tercera salida en Cincelejo. Miren la presencia de este toro monobalcino con una buena cornamenta. Y en buen estado que también va para su tercera salida en las corralejas de Cincelejo. Que impresionante fenotipo y trapío el de este toro llamado Venganza. Apretado de carne y con una buena cornamenta. Va para su segunda salida en las corralejas de Cincelejo. Este es un recuerdo para todos los cristianos. Pueden observar otros dos toros reseñados para Cincelejo. Este negro bragado y este negro cornalón. También en muy buen estado. Y este toro panquemao para estrenar en Cincelejo. Miren un toro con peso y edad suficiente para una plaza como la de Cincelejo. Podemos apreciar este toro jabonero llamado el penoso. También en muy buen estado. Bien apretado de carne y con buena cornamenta. Aquí podemos apreciar estos otros dos toros reseñados. Este toro berrendo con una cornamenta veleta que va para su segunda plaza. Este careto llamado el cacique. Uno de los toros incindia de esta ganadería. Ahí vamos a ver cómo se desplazan. Miren, miren la imponencia de este toro. Y la presentación y el estado en que se encuentran este par de toros. El ganadero Juanchi Guerrero, Alejandro García, organizador, y Rubén Gamarra. Podemos observar el capitán. Toro al cual tuve el privilegio de ponerle el nombre. Hijo del famoso capi de la ganadería La Valentina de Álvaro Oliver. Miren, este ya toro, un toro insignia de la ganadería Vistahermosa. Toro que ha sido ganador de muchos trofeos. Y ya apadreado, un padrote reconocido de esta ganadería. Y inclusive el doctor Alvaro Oliver también lo puso a apadrear. Este imponente y encastado toro negro, corni delantero, va para su segunda plaza en las corralejas de Cincelejo. Aprecien este toro jabonero, corni alto, que va para su segunda plaza en las corralejas de Cincelejo. Miren, miren el desplazamiento de este hermoso toro jabonero. Alejandro García conversando con el ganadero Juanchi Guerrero. Observando los toros. Bueno, para este día llevamos 20 toros, de los cuales van dos toros limpios. Ocho toros que van para segunda plaza. Nueve toros que van para la tercera plaza. Y un solo toro que lleva varias corralejas. Esperemos que esta tarde sea del agrado de toda la afición taurina de Cincelejo. Todo Sucre y Córdoba y el departamento de Bolívar. Podemos observar el desplazamiento de este toro panquemao. Ojo de perdiz, visco del pitón izquierdo. Vemos otro panquemao. Atrás el toro de bicicleta. Aprecien el desplazamiento ya de todos los toros reseñados por la ganadería Vistahermosa. Para las corralejas en Cincelejo. Que estarán abriendo temporada el día miércoles 18 de enero. En un mano a mano con la ganadería Tierra Grata de Lauriano Severiche. Amigos, suscríbanse a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Y compartan este video. Le damos muchas gracias al pueblo de Cincelejo por acogernos en sus festividades. A la Junta Organizadora. Y que de verdad que esta ha sido una tarde, una torada muy bien escogida. Y que está muy descansada para poder cumplir a la afición del toro bravo que es en Cincelejo. Edgar de la Osa